Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Bienvenidos para participar de este mensaje de la Palabra del Señor. Un abrazo fraterno para todos ustedes en el amor de Jesucristo. El Señor, en su gracia, ha permitido que durante este tiempo de adversidad, de pandemia, estemos estudiando el libro de Apocalipsis, que lo escribió Juan en la isla de Patmos, una pequeña isla entre Asia y Europa, entre Éfeso y Grecia. Allí fue desterrado Juan por causa del Evangelio. Gobernaba entonces el mundo el emperador Domiciano. Había una gran persecución contra los cristianos y por la causa del Señor Juan. El discípulo amado del Señor fue desterrado a dicho lugar. Y allí, estando en ese sitio, el Señor le dio esta revelación. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra? Manifestar cosas antes escondidas, desnudar, exponer o descubrir. En Apocalipsis nosotros encontramos un desvelamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso dice el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. El desvelamiento de Jesucristo, el personaje importante, central de Apocalipsis, es nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que les agrada estudiar mucho Apocalipsis para conocer del anticristo, de la bestia, del falso profeta, del milenio. Y todo eso está bien, pero el tema central y el personaje central, nuestro Señor Jesucristo, que se nos revela, se nos da a conocer. Y Juan lo vio, como está Cristo hoy en el cielo, en su trono, en el capítulo 1, los versículos 12 al 16. Le dijo el Señor a Juan que escriba, que escribiera todo aquello que él oía y veía. Y lo puso en un libro, escribe las cosas que has visto, las cosas que has visto, capítulo 1, y las cosas que son, capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, capítulos 4 hasta el 22, 22, 5. Y Apocalipsis tiene, entonces, un prólogo del capítulo 1, versículos 1 al 8, y un epílogo del capítulo 22, los versículos 6 hasta el 21. Y vamos a estudiar en esta ocasión las iglesias de Asia, que son 7. Y están descritas en los capítulos 2 y 3, mensajes a las 7 iglesias de Asia. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? La de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Yatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hay muchos autores que indican que cada iglesia representa a una época, un periodo. Y hay otros que indican que, como estas 7 iglesias, están dispersas hoy por todo el mundo. Y pienso que estas 7 iglesias sí representan 7 tiempos, 7 épocas, pero también no hay duda que iglesias como estas 7, hay por todo el mundo en nuestros días. Iglesias como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Teatira, como Sardis, como Filadelfia y como la Odisea. Vamos a orar al Señor para que sea su Santo Espíritu el que nos dirija al estudiar estas 7 iglesias a las que Jesús les habla. Oremos al Señor. Soberano Señor, nos acercamos a Ti por medio de nuestro Señor Jesucristo para rogarte que Tú nos guíes en este estudio, en este mensaje a las 7 iglesias de Asia. Cada una de ellas tiene un mensaje especial para nosotros hoy. Que Tu Santo Espíritu nos presida, que Tu Santo Espíritu nos dirija y nos haga entender. No hay duda que de manera muy especial la Iglesia de la Odisea representa a la Iglesia de nuestro tiempo. Ten misericordia Señor de nosotros y háblanos y que al concluir este mensaje, mis hermanos y yo, tomemos la decisión de amarte más y servirte con fervor. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Iglesia de Éfeso representa a la Iglesia del primer siglo o la Iglesia apostólica, la Iglesia apostólica. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, verso 2, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Notamos que la Iglesia del primer siglo era una Iglesia con sana doctrina, esta Iglesia de Éfeso, trabajadora, con mucha paciencia, dice el verso 3, Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aplicando, hermanos queridos, la ley del contexto, en el verso 5 encontramos nosotros la respuesta de lo que implica haber dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Arrepentimiento es tener un cambio de la mente, un cambio del corazón, y de la conducta. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Esto es lo que dice el Señor. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Los hermanos de Éfeso, o la Iglesia de Éfeso, había dejado de hacer las primeras obras. Y le amonesta y le dice, haz las primeras obras, pues si no las haces, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Haz las primeras obras. Es decir, la Iglesia de Éfeso es una iglesia que había dejado de orar. Seguro que ellos habían dejado de predicar con fervor. ¿Cómo éramos nosotros cuando conocimos al Señor? ¿Cómo es un creyente nuevo? ¿Cómo es la conducta de una persona que ha conocido a Cristo recientemente? Asiste a todas las reuniones, asiste también a la reunión de oración, está antes de que comience el culto, viene con su Biblia, está con sus esferos gráficos para poder hacer anotaciones, viene con su cónyuge, viene con su familia, están muy atentos a lo que se predica, a lo que se dice, procuran ser fieles en todo. Pero poco a poco la apatía va tomando lugar en sus vidas, la indiferencia, y se van volviendo tibios, la tibieza espiritual. Dejan el primer amor, dejan de orar, dejan de adorar. La persona deja de cantar al Señor, deja de predicar, ya no cuenta su testimonio a otros con fervor. Antes su casa la abría para recibir a los amigos invitados. Allí se desarrollaba una célula evangelística, y con fervor el creyente iba para invitar a sus amigos, familiares, vecinos, para que oigan la palabra de Dios. Y todas esas obras ya no se las hace. ¿Por qué? Porque la indiferencia, la apatía espiritual va tomando lugar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Queridos hermanos y amigos, ¿alguno de ustedes ha perdido el santo fervor? Dice un himno que siempre cantamos, que si alguno ha perdido el santo fervor, la fe sea de todos el consolador. Hay que volverse al Señor. Tenemos que volver y hacer las obras que hicimos o hacíamos cuando conocimos al Señor. volver a predicar con fervor. Volver a madrugar y doblar nuestras rodillas. Participar de días de ayuno y oración. Participar de los estudios de la Biblia. Tomar otra vez la Biblia y en familia leer. Leer cada día la porción que se nos ha asignado. Que Dios nos guarde. Que tenga misericordia en nosotros. Cuidado, dejamos el primer amor como la iglesia de Éfeso. En segundo lugar, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, nuestro Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió, Jesucristo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Aquí está la promesa para esta iglesia. ¿Cómo se la llama a esta iglesia? La iglesia perseguida. ¿Cómo se la llama a la iglesia de Éfeso? Eso que ya vimos algunas cosas. La iglesia deslizante. La iglesia que dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna. La iglesia perseguida. La iglesia sufrida. La iglesia que mantuvo su primer amor en la adversidad. Es la iglesia post-apostólica. Es la iglesia del siglo II y del siglo III. Hasta el 313 del siglo IV. Hubo gran persecución. El imperio romano mataba, asesinaba a muchos cristianos. La iglesia post-apostólica. Hasta Constantino. Era una iglesia fiel. La palabra Esmirna o el nombre Esmirna significa mirra. Y mirra es amargura. Y la amargura da a conocer el sufrimiento, la tribulación que ellos experimentaron. Dice el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Habla de algún periodo específico de tiempo de gran sufrimiento. O también puede significar la vida sufrida de todo cristiano aquí en la tierra. Pero en medio de tanta hostilidad y persecución hubo creyentes o hubieron creyentes que se mantuvieron fieles en todo momento al Señor. No renegaron, no claudicaron en medio de la adversidad. Queridos hermanos, en estos días estamos sufriendo en esta pandemia y hay tribulación. Estamos padeciendo, pero no hay que claudicar. Tenemos que rogar al Señor para que nos mantenga con paciencia. Y que es paciencia, sufrir sin rendirse. Es sufrir sin desmayar. Esta iglesia de Esmirna se mantuvo sin claudicar, sin renegar, sin volverse atrás, ni un paso atrás. Esta iglesia se mantuvo sin desmayar, sin rendirse. Y así nosotros, ustedes y yo, junto a nuestra familia y la iglesia en la que servimos. La iglesia de Éfeso, una iglesia deslizante. La iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, pero que se mantuvo fiel. La tercera iglesia. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta ciudad, también se la conocía como Alta Torre. Y de Pérgamo se dice en los versículos 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, Cristo, dice esto. Yo conozco tus obras. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. Trono de Satanás significa que en esta ciudad se le rendía culto al emperador romano. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, en la ciudad donde se le rendía culto al emperador. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? La codicia, el amor al dinero, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fue Balaam el que indujo a los jóvenes israelitas para que se unan con las paganas moabitas y los paganos moabitas se unan con las creyentes de Israel. Y se produjo toda una mezcla y vino el castigo por parte del Señor. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿A qué doctrina se refiere exaltar el clero o el clericalismo? ¿Cuánto mal ha hecho esto a la iglesia, a hacer diferencia? ¿Quiénes eran considerados los del clero? Los que habían ido a un seminario, los que se habían capacitado de manera formal. Eran los del clero, los que gobernaban, los que administraban. Comenzó un gobierno piramidal y los otros eran llamados laicos. Hasta hoy escucho a algunas personas decirles a los que no tienen una formación bíblica, teológica, formal, laicos. Todos somos creyentes, todos somos hijos de Dios, todos somos testigos. Y en la iglesia del Señor, cada creyente debe de ejercer su don. No hay un gobierno piramidal, hay un gobierno horizontal. Cada persona cumple con su rol, con su ministerio, de acuerdo a los dones y talentos que el Señor nos ha repartido. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. He oído en algunas reuniones con pastores evangélicos que se levantan voces y dicen, la iglesia evangélica no tiene una cabeza. Sí tiene. La cabeza es Cristo. Y el dueño de la iglesia es Cristo. Y nosotros somos sus colaboradores. La doctrina de los nicolaitas exaltaba al clericalismo. Por tanto, dice el verso 16, arrepiéntete, pues si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este versículo se repite para las siete iglesias. ¿A qué periodo representa esta iglesia de Pérgamo? Esta iglesia representa la legalización del cristianismo, que se inició cuando se dice que Constantino, el emperador romano, se convirtió a Cristo en el año 313 después de Cristo. Bien podemos decir, comienzo del siglo IV. Comenzó entonces la iglesia institucional, la organización eclesial, la legalización del cristianismo. Siglo IV y también el siglo V. Ya dijimos que en ese lugar se daba culto al emperador. Y hermanos queridos, la iglesia es un organismo vivo. Y no hay duda que también la iglesia necesita una estructura, una organización. Pero esta no tiene que ser rígida. La iglesia es un movimiento y siempre debemos tener cuidado que el movimiento que es la iglesia de Cristo se transforme en un monumento, se transforme en una estructura rígida, en una estructura llena de estatutos y llena de reglamentos. Y de ninguna manera estoy diciendo que estos no sean necesarios. No hay duda que nosotros como Iglesia Nacional tenemos un estatuto aprobado por el gobierno y también tenemos reglamentos internos aprobados en la Asamblea. Y es válido obedecer lo que dice el estatuto y el reglamento interno. Pero sobre todo la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, con Pérgamo, en el siglo IV, comenzó la iglesia estructurada. La iglesia con un gobierno piramidal. Y pasamos a la cuarta iglesia, el mensaje a la iglesia de Teatira, en los versículos 18 hasta el 29. Leamos versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. A esta iglesia se la ha llamado la iglesia indulgente o la iglesia floja, la iglesia suave. También podemos decir la iglesia permisiva. Pero me agrada, la iglesia indulgente es esta. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, Cristo, el que tiene ojos como llama de fuego, Cristo. Miren que es la descripción del capítulo 1, los versículos 12 al 16. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahí está la frase clave. Que toleras, que toleras, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta iglesia indulgente, permisiva, la de Teatira, Teatira significa sacrificio incansable. Es la iglesia que representa al periodo de la Edad Media o a la etapa del oscurantismo que va desde el año 500 después de Cristo hasta el 1500. Es decir, desde el siglo VI hasta el siglo XV. Mil años de oscuridad. Mil años de tibieza espiritual. ¿Qué sucedió durante este tiempo del oscurantismo, del 500 al 1500? Surgió el papado. Se comenzó a enseñar y a decir que Pedro dejó un sucesor. Ninguno de los apóstoles tuvieron sucesores, ni discípulos. Los discípulos son del Señor Jesucristo, la única cabeza, el dueño de la iglesia. Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros. Como decía al comienzo, o hace un momento, algunos dicen que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, no tiene cabeza. Como si hay otras denominaciones y religiones que tienen su cabeza. Bueno, la cabeza de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Surgió en el oscurantismo entre el 500 y 1500 el papado. La adoración a María, que se la conoce como la mariología. La canonización de los santos. Ciertos santos destacados eran inmortalizados y la gente los comenzó a adorar y pedir que les hagan milagros. También comenzó la venta de indulgencias y de igual manera las bulas papales y tantas otras cosas. El celibato en esta época del 500 al 1500, por esto bien se lo llama oscurantismo. Mil años de tibieza espiritual, iglesia indulgente, iglesia permisiva, dice el verso 20, una iglesia tolerante. Desde el siglo VI hasta el siglo XV, mil años de oscuridad. Dice el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En medio de estas oscuridades siempre hubo un pueblo que se mantuvo fiel. Y hermanos queridos, en los momentos difíciles que hoy vivimos, hay muchos que reclaman decir la verdad. En medio de tantas voces que oímos, que ustedes y yo sigamos oyendo la voz inconfundible de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La voz de Cristo es inconfundible en medio de tantas voces que se escuchan hoy. Pero ¿cómo podemos nosotros diferenciar la voz del buen Pastor, nuestro Señor Jesucristo, en medio de tantas voces? Cada día leyendo la palabra, cuando oímos la palabra, la interpretamos correctamente y la obedecemos, entonces la voz de Jesús llega a ser tan familiar y la podemos distinguir en medio de otras voces. El mensaje a Tiatira, una iglesia indulgente. Vamos haciendo un repaso en nuestra mente. La iglesia de Éfeso, una iglesia deslizante. Habían dejado su primer amor y el Señor le ordenó, la instó para que se arrepienta y hagan las primeras obras. En segundo lugar, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sufrida, que se mantuvo fiel en medio de tanta hostilidad. Esta es la iglesia post-apostólica, siglo II y siglo III, hasta el 313, comienzo del siglo IV. La iglesia de Pérgamo es la iglesia desenfrenada. Allí en esa ciudad se rendía culto al emperador romano y allí fue donde la iglesia se legalizó, se institucionalizó, se volvió la iglesia una estructura y así siguió siglo IV y siglo V. Y la iglesia de Teatira es la iglesia indulgente. Va desde el siglo VI hasta el siglo XV, desde el 500 después de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. Es decir, mil años de oscuridad, la iglesia de la Edad Media. ¿Oscurantismo por qué? Se dio inicio al papado, las indulgencias, la mariología, la adoración de los santos, la adoración de los santos y otras cosas más. La iglesia de Sardis, el mensaje a Sardis, Sardis se la conoce como la iglesia muerta. El mismo texto dice, se la conocía como una ciudad, una ciudad inexpugnable o una ciudad indestructible. Leía un dato del gran barco Titanic, le llamaban el barco insumergible, pero bueno, ese barco colapsó, como todos conocemos. Y le llamaban a esta ciudad de Sardis, inexpugnable. Esta palabra Sardis significa renovación o remanente. Y representa a la iglesia de la Reforma, siglo XVI, siglo XVII. Exactamente la Reforma comienza en 1517, periodo de la Reforma. Pero en aquellos días la iglesia era una iglesia muerta. Dicen los versículos 1 y siguientes del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, Cristo, y las siete estrellas, Cristo, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así estaba la iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, como en el tiempo de la Reforma, uno de ellos, Martín Lutero, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De las siete iglesias, solamente a dos no se les ordena arrepentirse, la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, pero las otras cinco, incluida esta de Sardis, se les ordena arrepentirse. Es la iglesia muerta, pocas personas seguían fieles al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia se había llenado de ritos, de ceremonias. Entonces, un hombre se puso en el lugar de Jesucristo y comenzó a gobernar la iglesia del Señor, y él es el dueño y él es la cabeza. Se la llama a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, la iglesia de la Reforma, comienzo del siglo XVI, todo el siglo XVI y XVII. Y el mensaje a la iglesia de Filadelfia, esto es en los versículos 7 al 12. Filadelfia significa amor fraternal y representa a la iglesia misionera de los siglos XVII, XVIII, XIX y aún siglo XX hasta la década del 70. ¿Cuándo comienza esta iglesia? Mediados del siglo XVII, mediados del siglo XVII, esto es siglo XVIII, XIX y del siglo XX hasta la década del 70. La iglesia misionero o la iglesia misionera, siete en adelante, y es así. Escribe al ángel o escribe al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esa puerta abierta se mantuvo así, y muchos la aprovecharon para predicar durante el siglo XVII, XVIII, XIX y una buena parte del siglo XX. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos queridos, cuando Dios abre, ninguno puede cerrar, y cuando el Señor cierra, ninguno puede abrir. Recuerdan ustedes el arca de Noé. Más de cien años, Noé y su familia y sus hijos dedicaron tiempo para construir la enorme embarcación. Y cuando ocho personas estuvieron dentro, y también los animales, la Biblia dice, el texto dice, y Dios les cerró la puerta. Más de cien años estuvo la puerta abierta para que las personas puedan ingresar y sean salvas de la muerte, del diluvio, pero no quisieron. La puerta se cerró, y seguro algunos quisieron entrar, pero era demasiado tarde. Y la puerta de salvación permanece abierta hasta hoy, y Él hace un llamado para que la gente vengan a Él. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo conozco tus obras, delante de ti está una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Las misiones transculturales, el Evangelio comenzó a ser predicado por todo el mundo, y la Biblia comenzó a ser traducida en todos los idiomas con la invención de la imprenta. Todo esto en este periodo que representa la Iglesia de Filadelfia. Aprovechemos, hermanos, en nuestros días, la oportunidad de predicar para que nuestros amigos, vecinos, familiares, seres queridos, no mueran sin Cristo. El que muere sin Cristo le espera el tormento eterno. Y los que tenemos a Cristo, y tenemos ya la salvación, tenemos la vida eterna, y cuando muramos, iremos para estar con Cristo por toda la eternidad. La puerta permanece abierta. Y en séptimo lugar, el mensaje a la Iglesia de la Odisea. La Odisea significa el gobierno del pueblo. Claro, la Odisea significa democracia. Todo se lo hace con mayoría. Miren que nosotros no somos la excepción. Todo se hace con votación. Y creo que la votación está bien si esta es dirigida por el Señor. Si una asamblea está dirigida por el Señor o el Espíritu Santo de Él, es válida una elección. No hay la menor duda. La Odisea significa el gobierno del pueblo, el juicio del pueblo. Y esta es la Iglesia tibia, la Iglesia indiferente. Dicen algunos autores, esta es la Iglesia apóstata. La Iglesia de Éfeso, una Iglesia deslizante. La Iglesia de Esmirna, buena, no hay palabras de reproche, una Iglesia sufrida. La Iglesia de Pérgamo, una Iglesia desenfrenada. La Iglesia de Teatira, una Iglesia indulgente, una Iglesia tolerante. La Iglesia de Sardis, una Iglesia muerta. La Iglesia de Filadelfia, una Iglesia misionera. Y la Iglesia de la Odisea, una Iglesia tibia, una Iglesia indiferente, una Iglesia apóstata. Dicen muchos autores. Dice así, desde el verso 14. Y escribe al ángel de la Iglesia en la Odisea. He aquí el amén, Cristo. El testigo fiel y verdadero, Cristo. El principio de la creación de Dios dice esto, nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y le dice el Señor a esta Iglesia, tibia, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente hay que oír lo que le dice a esta Iglesia, no dice a la Iglesia, sino a las iglesias. La Odisea es la peor de todas. La que representa a este periodo. La que representa a la época actual. Y que caracteriza a la Iglesia en nuestros días, la tibieza. La Odisea era una ciudad rica, muy orgullosa. La historia dice que en el año 60 después de Cristo hubo un terreboto. Y el Imperio Romano la quiso ayudar. Pero ella en su orgullo se resistió a recibir apoyo. Y por supuesto con su riqueza la reconstruyeron muy rápido. Era rica porque había mucho comercio. Era rica porque allí había gran producción de telas. Las mejores telas del mundo, la mejor vestimenta, pero espiritualmente estaban desnudos. También estaban los mejores médicos. Ellos habían inventado, creado un ungüento, un colirio que ponían en sus ojos y la persona podía sanarse. Pero espiritualmente estaban ciegos. Era una iglesia muy cómoda. La llama el Señor Tibia. Pero esta ciudad de la Odisea, muy rica, tenía un problema. No había una buena agua. Y traían el agua de una ciudad cercana, no tan cercana como a seis millas, llamada Hierápolis, o Acueductos. Y se dice que en Hierápolis había dos fuentes de agua. Una fría, fría y otra caliente, caliente. Y estas aguas llegaban hasta la ciudad de la Odisea. El agua fría, fría es refrescante. La caliente, caliente, tiene poderes curativos. Pero el agua que el Señor tiene desprecio es el agua tibia, la tibieza. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, frío, o caliente, caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza, queridos hermanos, es indiferencia. Tibieza es apatía. Tibieza es no tener fervor. Los fariseos y saduceos eran tibios. No tenían fervor. Eran indiferentes al Señor. Eran indulgentes. El Señor aborrece la tibieza. Cuando una persona deja de orar, cuando un creyente deja de orar, se transforma en un creyente tibio. Cuando un creyente deja de leer la palabra del Señor, deja su primer amor, y se hace un creyente tibio. Cuando la persona deja de predicar, de contar su testimonio, entonces se transforma en una persona tibia. Nosotros los pastores, que estamos al frente de la congregación, y miramos los rostros de los miembros de la iglesia, y bueno, antes de la pandemia, cuando no se usaban las mascarillas, uno podía ver, se puede ver, siempre notar, la apatía de muchos hermanos. Allí están las pantallas delante, con la letra de los hermosos cánticos, hermosos himnos, pero la persona apática, el creyente indiferente, allí está inamovible, sin siquiera mover sus labios. El creyente indiferente, el creyente tibio, no asiste a una reunión de oración. El creyente tibio, no cuenta su testimonio a otros, porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si una persona está llena de Cristo, llena del santo fervor de Cristo, con fervor va a hablar de Cristo a otros. La persona que tiene apatía espiritual, no estudia la palabra, ni comparte la palabra de Dios, no comparte su testimonio, no hay fervor para adorarlo, no hay fervor para cantarle a Él, no hay fervor para hacer la obra de Dios, la tibieza espiritual. La iglesia de la Odisea, una iglesia cómoda, una iglesia con un buen presupuesto, una iglesia muy bien estructurada, muy bien distribuidos los ministerios, pero seca, improductiva, y el Señor amonesta a esta iglesia y le dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Miren hermanos queridos, esta iglesia tibia, mantiene a Jesucristo en la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, está a la puerta, y Él está llamando suavemente, pero la familia tibia, el creyente tibio, la iglesia tibia, lo mantiene a Jesús en la puerta, pero no lo deja entrar. También el no creyente, mantiene cerrado su corazón, el corazón no tiene cerradura por fuera, el corazón humano solo tiene cerradura por dentro, cada persona decide si tiene cerrado su corazón, o si abre la puerta de su corazón para que el Señor entre. Amigos queridos, ¿lo van a mantener a Jesucristo fuera, o le van a permitir entrar? Y queridos hermanos en la fe, ¿lo vamos a mantener a Cristo en la puerta, o le vamos a permitir ingresar? Cierto es que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero el Espíritu de Dios en la persona tibia, está contristado, está entristecido, el Espíritu Santo de Dios gime, el Espíritu Santo de Dios llora, porque no hay en el creyente ánimo, no hay consagración, no hay devoción, no hay santo fervor. La tibieza, la apatía, la indiferencia, han tomado lugar de la vida de tantos creyentes y de tantas iglesias. Ustedes y yo conocemos congregaciones que se mantienen iguales desde hace décadas. No sucede nada, no pasa nada. No hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento ministerial, no hay crecimiento numérico, no hay fervor. Algunas en lugar de multiplicarse van decreciendo. ¿Qué falta? El fuego, el Espíritu Santo de Dios. Falta el santo fervor, falta la búsqueda. Cuando los que lideran una iglesia doblan sus rodillas, oran delante de Dios, lloran delante de Dios, estudian su palabra, le enseñan con fervor, la predican con mucho ánimo y convicción. Cuando tenemos amor, compasión de la gente perdida, muchos le conocen a Él y fruto de ese arduo trabajo, la iglesia se multiplica. Y cuando se multiplica, también se multiplican los recursos para poder ayudar a otros, para enviar misioneros y para fundar iglesias en lugares donde Jesucristo no está siendo predicado. Queridos hermanos, que el Señor nos libre de la tibieza espiritual. Y si alguno ha entrado en un estado de letargo espiritual, de tibieza, de indiferencia, es el momento de volverse a Dios. La iglesia de Éfeso, una iglesia deslizante. La iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo, una iglesia desenfrenada. La de Teatira, una iglesia indulgente, permisiva. La iglesia de Sardis, una iglesia muerta. La de Filadelfia, una iglesia misionera. Y la de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia apática, con apatía. Una iglesia sin fervor. Una iglesia indiferente. Oremos al Señor para que Él haga de nosotros personas fervorosas, personas consagradas, personas dedicadas a Él. en medio de esta situación en la que vivimos. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos que todos nosotros abandonemos la apatía, la indiferencia, la tibieza espiritual y que mis hermanos y yo seamos creyentes fervorosos. Si alguno ha perdido el santo fervor, la fe sea de todos el Consolador. Que nuestra fe esté en Jesucristo. Que cada día dediquemos tiempo para orar de rodillas ante Dios, para adorar a Dios. Que cada día dediquemos tiempo para estudiar la palabra, para vivir la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios a la gente perdida y enseñarla a nuestros hermanos, los nuevos creyentes y los creyentes en general. Señor, Tú estás a la puerta llamando que no te dejemos allí de pie tanto tiempo que te permitamos entrar. Gobierna nuestra vida, Señor. Llénanos de Tu Santo Espíritu de Dios para que seamos creyentes fervorosos. Y queridos amigos, los que nunca se han arrepentido y que tienen a Cristo fuera llamando a la puerta de su corazón, arrepiéntanse, díganle al Señor, repitan allí donde están, en sus mentes y corazones, Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame Tu Santo Espíritu y ayúdame para que yo sea un creyente fervoroso desde hoy y que predique el Evangelio de Jesucristo a otros. Ayúdanos, Señor, que con fervor te amemos, que con fervor te sirvamos. Y en estos últimos tiempos manténnos, Señor, irreprensibles, sin mancha y en paz. Gracias por el mensaje que nos has dado. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, y amigos, que el Señor los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Seamos creyentes fervorosos con la fe en Jesucristo. Amén.